La pasarela de la una de la tarde, ahí está. Así como se repiten las noticias, es la misma información. Es que estamos en la semana del sol, solecito. Muy bien, muy bien. La que sigue, haga la pasarela más grande, por favor. Abra la pasarela. Señor soltero, ¡alto la música! Quédate, quédate ahí, quédate ahí, quédate. Estaban pidiendo que se quiten el qué. La gente nos pide que se quiten el apareo. Sí, sí, el apareo. No sé qué será eso, pero que se lo quiten. Bailando, bailando, bailando. ¿Quién se lo quita primero? La están viendo productores en Hollywood, en Miami, en la López Mateo. Vuelta, vuelta, vuelta. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Móvese, móvese, móvese. Voy a azotar con él, azotarla con él. 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 Dale lento, dale lento, dale lento. Dale lento, dale lento. Aquí en Aficionados, si se quitan el ampareo. ¿O cómo se llama eso? No, no, pues sí. Yo no sé qué será eso, señor locutor. Así es, señor soltero. Porque aquí sí se quitan el ampareo. Parecen los chales de mi abuelita. Ya, ya, quíteselo, ya, ya, ya. Que se lo quite. Voy a azotar con él, azotarla con él, voy a azotar con él, azotarla con él. Móvese, móvese. Muy bien, señorita, señorita, la están viendo los que hacen los concursos de Mil Nuevo León. Así como lo hace, no tiene nada que ver. Este es un programa serio. A ver, señorita, adelante, vamos. Eso. Móvese, móvese. Muy, muy guapa. Móvese. Así. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Así es, así es. Aquí, mamá. Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar. Qué un bateón, púsano, si te lo me dejan. Aquí, mamá. Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar. Muy amable, muy amable. La que sigue, la que sigue. Ya, vaya.